Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com Aquí vida no me llega grabar Juelas La Magusa Navidad Es que es más versátil la gelga Es más versátil la gelga No, no la agwechsel No, no la ag sustainable MAN mientras que tiran el pullón rápido pueden tirar incluso bajo el agua varias veces mire el gran filín que está cuatro ojos el cuatro ojo está ahí enfrente de ustedes ahí está que no lo ven el agua flotando estaba enfrente de usted viejo gran animal bueno amigos no olviden dejar su like esta hartada de mosquitos valga la pena bueno pausa vaya amigos ya cayó un cuatro ojo mire y que le pasa el agua del choro mire está bonito si está bonito el cuatro ojo ahí creen que traigo insectos en la lámpara mire mire bastante hasta los agarros mire 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 el medio lo agarramos hay mejor yo voy a agarrar este cagreo el medio lo sacamos el medio lo sacamos va el despacio que tiene que ver como cuesta verlo la cachaca está ahí si ahí está ya vamos a ir bien vamos a que tienen choco ahí está no le pegó allá está Betabo al otro lado del tronco arriba al otro lado del tronco ahí está no le pegó allá está Betabo ya lo vio ya lo vio allá sólo le dio vuelta al palito al tronco ahí está Betabo ahí está Betabo mire ya lo vio ya va ahí está Betabo vamos vamos ya está Betabo no sé esto no vale no le puede pegar no todo uno a cada orilla Mátela Mátela que va a ser una bonita portada Y se come Esto quería yo Juela Quite su lámpara Cuidado Juela Ahí está la portada ¿Con qué culebra Enrolla la bolsada? ¿En qué navecha? En cualquier lado Son lisas que no le voy a ir Ya está herida Bonita portada va a ser esa Viste la gran anguila No, donde le pegó ya no le va ¿Se me concedió? Y si son ricas babosas Voy a quitarme el maletín Cuidado con las culebras Ya saben ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Por qué no tomamos una pausa? Necesito arreglar esta lámpara, no la puedo andar en la frente, ¿Primer qué? Mirá el guapoto en el estado de Mojarra, mirá. Allá chileya. Mirá. ¿Qué le viste? Muy bien. Un roncador. Un roncador. Un roncador. Un roncador. Un roncador. Un roncador. ¿Guardia? Sí. ¡Bárbaros, mamá! Sí, el roncador. Bueno, son. Me voy a quitar el maletín, hagámonos a un lado, para poder entrar hacia el astón. Un roncador. Era más grande el que se me salió allá. Era más grande el que no pude. No aguanté la lámpara en la frente, Bo. No, desde para la fritada allá hay. Mucho mosquito. Choki el malo yo creo y en lo que es lo que oscurece más que cuevelle bien acá es lo que oscurece más el guapote sale más de noche voy a hacer un adapte a este bolero el que viene ya vete a vos a mi no es que esta bonita que el hambre vos a donde viene ya vienes nada pues con tanta luz la huelga